La triste noche cuando se marchó No hubieras visto como me hebreo Llorándole Estarita en mi alma seguirá No creo que la voladura Tan solo el tiempo la tendrá Por el amor de mí No puedo creer Que por mí no sienta amor Hoy solo ha dejado aquí Un gran dolor Un gran dolor Ha dejado mi alma Yo no tengo calma Porque se marchó Mi corazón Se ha quedado triste Y al despedirse Ni un beso ni unión Ay, cuando sufro Cuando le lloro Es amor No puedo creer Que por mí no sienta amor Hoy solo ha dejado aquí Un gran dolor Un gran dolor Un gran dolor Ha dejado mi alma Yo no tengo calma Porque se marchó Mi corazón Mi corazón Se ha quedado triste Porque al despedirse Ni un beso ni unión Ay, cuando sufro Cuando le lloro A ese amor Ay, cuando sufro Ay, cuando sufro Cuando le lloro A ese amor El amor El gran dolor Se Anyway Ay, cuando sufro